y ahora vamos a aprender a resolver desigualdades polinomiales en sí ya hemos resuelto algunas desigualdades polinomiales porque hemos resuelto desigualdades que tienen esta forma verdad y esto de acá no es otra cosa que un polinomio con variable x es decir podemos llamarle pdx y es un polinomio de grado 1 aquí está el término lineal y el término independiente hasta el momento todas las desigualdades que hemos resuelto son desigualdades polinomiales pero de grado 1 ahora vamos a subir el nivel y vamos a resolver también de otros grados es decir de forma más general y también vamos a resolver desigualdades racionales es decir aquellas que están en una fracción entonces vamos a poner que pdx es un polinomio en cualquier grado y pdx siempre va a formar parte de la desigualdad es decir puede ser mayor a cero también puede ser menor a cero menor o igual y también mayor o igual entonces aquí hay una serie de pasos bien sencillos para resolver estos polinomios y simplemente los vamos a ir siguiendo y vas a ver que está bastante fácil entonces aquí tenemos un ejemplo me está dando una desigualdad entonces esta desigualdad es una desigualdad polinomial porque va a haber un polinomio de por medio y me dice que el primer paso es llevar esta desigualdad a esta forma es decir a un lado de la desigualdad se queda el polinomio todos los términos y al otro lado me queda un cero tenemos que llevar la desigualdad a esa forma entonces pues esto va a ser fácil todo esto lo voy a llevar simplemente a la izquierda con la operación contraria sabemos que en el fondo lo que estamos haciendo es sumar 2x ambos lados de la desigualdad y restar 15 ambos lados de la desigualdad y de esa forma aquí me va a quedar cero verdad ya hemos hecho eso bastantes veces y bueno entonces ya hemos cumplido el primer paso mi desigualdad ya tiene esta forma verdad es decir el cero ya se quedó ahí en un lado vamos al segundo paso el segundo paso dice que vamos a factorizar el polinomio es decir este polinomio de acá lo vamos a factorizar y pues eso también va a ser bastante sencillo es un polinomio de segundo grado verdad lo vamos a factorizar por el método de aspa simple y esto sería más 5 menos 3 muy bien ahora el segundo paso ya está completo es bastante sencillo el tercero te lo tengo que explicar con un poquito más de detalle para que más adelante no te pierdas dice marcar los ceros y definir los intervalos primeramente nos vamos a qué significa esto de marcar ceros mira hay ciertos valores no primeramente estamos en una desigualdad en una desigualdad para una desigualdad que se compara con el cero cuando nos estamos comparando con el cero nosotros estamos diciendo que todo esto o va a ser positivo o va a ser negativo o en todo caso en este ejemplo también podría ser cero porque dice mayor o igual verdad entonces al compararlo con el cero si es que esto si esta desigualdad se cumple entonces sí o sí todo todo esto tiene que ser una expresión positiva mayor a cero o también puede ser igual a cero verdad entonces para toda esta expresión de acá para todo este polinomio de la izquierda sólo tengo esas tres posibilidades positivo negativo o cero para que me dé todo esto positivo ambas expresiones o ambos factores perdón tendrían que ser positivos o ambos factores tendrían que ser negativos si uno de los factores fuera positivo y el otro negativo entonces esta desigualdad ya no se cumpliría porque más por menos es menos y menos no es mayor o igual a cero verdad entonces lo que quiero que entiendas acá es que los signos de estos factores son importantes y justamente ahora en este tercer paso nos vamos a dedicar a estudiar los signos de estos de estos factores ahora junto con los signos también hay un punto de quiebre donde un factor se vuelve cero porque digo de quiebre porque generalmente no generalmente sino que siempre ese mismo punto también determina el signo de ese factor esto se va a entender un poco mejor con con ejemplos entonces mira por ejemplo yo tengo aquí el factor x más 5 hay un punto donde este factor se hace cero verdad cuál es ese punto para que este factor se haga cero ese punto es bueno para es muy obvio muy fácil en este caso pero si fuera más complicado sólo tengo que igualar el factor a cero despejar y tengo que x es igual a menos 5 entonces en este punto de acá x igual a menos 5 todo mi factor se va a hacer cero y eso es muy importante porque si todo este factor se hiciera cero de entrada al decir que esto tiene que ser mayor o igual a cero ya se estuviera cumpliendo yo ya tendría parte de la solución mira este punto de acá el menos 5 determina un cero para todo este polinomio si x fuera menos 5 menos 5 más 5 cero y menos 5 menos 3 menos 8 pero ya no importa porque si hay un factor aquí que es cero todo se va a hacer cero entonces este punto menos 5 es uno de los puntos cero uno de los ceros que tenemos que encontrar y lo vamos a marcar aquí en nuestra recta de los reales y yo voy a decir que mi factor x más 5 déjame anotarlo un poquito más acá mi factor x más 5 cuando x valga 5 entonces este factor va a valer cero verdad espero que se esté entendiendo tengo un factor x más 5 que cuando x valga 5 entonces el valor de este factor va a ser cero cuando x valga menos 5 perdón tal vez te estás preguntando por y por qué lo escribo de esta forma ten paciencia ten paciencia lo estamos haciendo poco a poco ya lo vas ya vas a entender por qué ahora no sólo tengo un factor tengo aquí otro factor el x menos 3 entonces el x menos 3 el x menos 3 también en algún punto podría adquirir el valor de cero entonces en qué punto es eso pues es bastante fácil cuando x vale 3 pero si es que yo no tuviera si no fuera tan sencillo entonces yo tuviera que hacer este pequeño despeje que acabo de hacer entonces cuando x vale 3 yo puedo poner aquí en mi recta de los reales 3 y voy a escribir este factor ahora que estoy manejando el x menos 3 x menos 3 entonces el x menos 3 en este punto de acá va a valer cero ahora para qué hacemos esto esto es muy importante agarremos este el x menos 3 cuando x valga 3 el x menos 3 va a valer cero pero y qué pasa cuando x vale 4 entonces 4 menos 3 va a valer 1 va a ser un número positivo o cuando valga 5 5 menos 3 2 también un número positivo o cuando valga 10 10 menos 3 7 también es un número positivo entonces quiero que entiendas que todos estos valores que están a la derecha del 3 hacen que este factor sea positivo lo mismo al revés todos los factores que todos los valores que van a estar a la izquierda por ejemplo el 0 0 menos 3 menos 3 negativo por ejemplo el 2 que está aquí pegado 2 menos 3 menos 1 también negativo lo mismo con cualquier otro todos los valores de x que van a estar a la izquierda del menos 3 hacen que este factor sea negativo yo le voy a poner los signos negativos porque todo este grupo de números va a ser negativo entonces vamos a continuar ahora si tú te das cuenta hemos determinado los rangos numéricos para los cuales x menos 3 es positivo es negativo y también en cuál punto este vale cero ahora vamos a seguir para qué hago eso porque yo ya tengo rangos donde conozco los signos de x menos 3 si yo tuviera lo mismo para x más 5 entonces yo podría conocer los signos de ambos factores por ejemplo saber dónde ambos factores son positivos y por lo tanto positivo por positivo es mayor o igual a cero y se cumple la desigualdad y de esa manera yo voy a ir encontrando las soluciones déjame explicártelo con este otro factor vas a ver que es más fácil de lo que parece mira aquí tengo el x más 5 el x más 5 se hace 0 cuando el valor de x es igual a menos 5 verdad ahora todo valor que esté a la derecha del menos 5 como por ejemplo no sé este mismo 0 0 más 5 es 5 es positivo o el 3 0 digo perdón 3 más 5 es 8 también es positivo todos los valores que estén a la derecha de este menos 5 van a hacer que este factor de acá sea positivo entonces yo voy a decir que todos los valores que están a la derecha van a hacer que este factor se haga positivo y de la misma forma todos los que están a la izquierda van a hacer que este factor se haga negativo todos mira agarramos el menos 8 menos 8 más 5 menos 3 negativo verdad entonces como tú puedes ver hemos aquí tenemos ya intervalos de números donde nosotros podemos conocer los signos de estos dos pero no nos interesan los signos por separado o sea son importantes pero lo que realmente nos interesa es el signo de todo este polinomio porque lo tengo que comparar con el 0 tengo que ver si es positivo o negativo entonces vamos a anotar aquí el producto de estos dos es decir x más 5 por x menos 3 y lo voy a hacer con otro color ahora mira esto quiero que lo entiendas bien ahora voy a anotar aquí en esta tabla de signos así es como se le llama en esta tabla de signos en ese espacio naranja voy a ir anotando el signo que adquiriría este producto de acá este polinomio que es producto de estos dos factores según los signos de estos dos factores entonces vámonos primero con los puntos críticos que serían donde están los ceros justamente mira cuando x valga menos 5 este factor va a ser 0 aquí está y este otro factor va a ser negativo entonces 0 por negativo pues sigue siendo 0 y de la misma forma acá también cuando valga 3 todo esto va a ser 0 todo esto va a ser 0 porque si un factor es 0 todo el polinomio se hace 0 ¿verdad? todo el término se hace 0 ahora me interesan los signos de estos intervalos de acá vamos a ver esto mira si x vale mayor a 3 por ejemplo 5 este factor es positivo y este factor también es positivo entonces el producto de ambos factores también va a ser positivo ¿verdad? entonces si x vale un número mayor a 3 el producto siempre va a ser positivo porque estamos viendo que los dos factores van a tener signos positivos ahora si x tuviera un valor entre menos 5 y 3 sin que esos dos estén incluidos podría ser este mismo 0 o el 1 o el menos 2 fíjate este x más 5 en todo este intervalo tiene signos positivos y el x menos 3 en todo este intervalo va a tener signo negativo entonces el producto de ambos en este intervalo va a tener el producto de positivo por negativo y más por menos sabemos que es menos entonces ese producto en todo este intervalo va a tener signos negativos espero que se esté entendiendo si no igual vamos a hacer más ejemplos y por último este intervalo de acá en este intervalo esto es negativo este factor también es negativo entonces negativo por negativo me va a dar positivo ¿verdad? menos por menos me va a dar más entonces el producto de dos números negativos va a hacer que todo esto sea positivo muy bien entonces como puedes ver ya hemos encontrado los intervalos numéricos para los cuales esto va a ser no negativo ¿cuál es la solución? la solución pues va a ser todos los números que sean lo vamos a hacer no sé ya con qué color hacer esto vamos a usar otro color la solución van a ser todos los números que permitan que este polinomio sea mayor o igual a cero ¿cuáles son esos números? el menos cinco porque permite que sea cero el tres porque permite que sea cero y aquí dice mayor o igual a cero y ya hemos contemplado la parte del igual ahora la parte del mayor para que todo esto sea mayor entonces pues este intervalo de acá me muestra que va a ser mayor que esto va a ser mayor a cero ¿verdad? entonces todo este intervalo yo lo voy a representar así desde el menos cinco o mejor lo vamos a poner acá desde el menos cinco a la izquierda son soluciones y desde el tres a la derecha también van a ser soluciones ¿por qué? porque todos estos números me están diciendo que este polinomio va a ser positivo porque el signo que viene de la multiplicación de estos dos factores en esos intervalos numéricos va a ser positivo y bueno ya para acabar lo escribimos rápidamente en notación de intervalos y esto va a ser desde menos infinito hasta menos cinco incluido el menos cinco unión este otro intervalo de acá lo voy a hacer un poquito separado para que encaje más con la gráfica hasta el infinito el tres está incluido hasta el infinito todo este intervalo de acá es la solución a esta desigualdad polinomial es decir cualquier número que se encuentre entre esos intervalos espero que se haya entendido igual vamos a ver más ejemplos en los siguientes videos lo que yo siempre te recomiendo este mismo ejemplo vuélvelo a hacer siguiendo paso a paso lo que lo que has visto ahora y seguramente que con la práctica uno o dos ejercicios ya vas a empezar a dominarlo bueno apoya al canal dale un buen like como siempre te lo digo suscríbete comenta y nos vemos en el siguiente video 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 y nos vemos en el siguiente video